El cambio de estación por lo general trae consigo una serie de adecuaciones que se deben hacer a nuestros hábitos, ya sea porque nos exponemos a enfermedades o para cambiar las temperaturas que comienzan a variar. Por estos días, aunque la temperatura sigue alta, ya se puede vislumbrar a algunas personas agripadas o resfriadas. Principalmente evitar los cambios bruscos de temperatura, que es lo que nos pasa siempre. Estamos en un lugar que está muy abrigado y vamos a otro donde hay aire acondicionado. Quizá ese cambio brusco hace que nosotros nos enfermemos mucho más fácilmente. Y también evitar los lugares en donde encontremos mucha gente enferma, que son los servicios de urgencia. Si yo tengo un poco de moco, un poco de dolor de cabeza, son cuadros que van a ceder. Si vemos que no ceden, que aumenta la fiebre, claro, ahí tenemos ya que visitar los servicios de urgencia. En la medida que avanzamos hacia los meses más fríos, también se agresenta el peligro de contraer influenza, por lo que la recomendación es vacunarse a tiempo y saber distinguir cuando es un simple resfrío. Un resfrío es producido por un virus común, el rinovirus en sí, que te va a dar los típicos síntomas del moco, un poco de dolor de cabeza, una febrícula sin llegar a ser fiebre en sí, quizá 38 grados, más de eso no. Tal vez un poco de dolor muscular, pero es leve, es un cuadro mucho más leve. En cambio la influenza sí nos va a dar mucha mayor sintomatología. Fiebre alta, dolor de cabeza intenso, dolores musculares sí ya más intensos, nos va a dar además, puede darnos sintomatología digestiva, náusea, vómito, a veces puede acompañarse de diarrea, entonces es un cuadro mucho más severo y de eso es de lo que queremos protegernos nosotros. La vacunación comienza este lunes 14 de marzo en todos los consultorios de la región y se recomienda para niños de 0 a 5 años, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas con 3 semanas de gestación y para las personas de la tercera edad. El lavado de manos, el uso de pañuelos desechables, no estos pañuelos que los agarramos, los guardamos, porque esa es la forma también de contagio de los virus. Respecto a una buena manera de alimentarse para seguir manteniendo una salud firme, la recomendación es no dejar de lado las frutas y verduras, además de evitar el exceso de calorías. Acá los usuarios nos refieren, no es cierto, que en el invierno como que no se come ensaladas porque da mucho frío, o sea, o por lo menos nosotros, el centro de salud, intenta decir que obviamente aunque haga frío, es necesario que yo coma ensaladas, ¿me entiendes? O por último lo podemos cambiar por a lo mejor verduras cocidas. Tomar bastante líquido sin azúcar, combinar diferentes alimentos, no cambiar bruscamente de temperaturas, no estar en lugares con aglutinación de gente y vacunarse, serían las principales recomendaciones para no pasar el cambio de estación enfermo.